Música Ya estamos de regreso a esta hora presentando este bloque que es Iglesia Activa Les queremos invitar a que nos acompañe porque ya está con nosotros el Presidente de la Mesa Ampliada Y hoy que un premio está con nosotros el Obispo Emiliano Soto Valenzuela Bienvenido, buenos días Muchas gracias María, muchas gracias Bienvenido, es un gozo tenerlo con nosotros para que nos cuente cómo se está moviendo esta Iglesia que es viva y activa Actividades varias, ¿verdad que sí? Sí, varias actividades Y dentro de ellas también tiene la participación del día de ayer en la fiesta religiosa judía En Hanukkah o Hanukkah Que digamos se celebra todos los años En realidad son las fiestas de las luces Que coloca y visibiliza el trabajo que hicieron los macabeos En el periodo antes de Cristo Por la lucha y la reivindicación del pueblo judío Por la opresión que estaban teniendo en ese tiempo Y lo que ocurre, ocurre un milagro De que digamos la multiplicación del aceite Que solamente queda para un día y se multiplica por siete días Siete días Esas lamparillas, el menor nunca se apagó durante siete días Eso es lo que ellos celebran Exacto, sí Y eso ha provocado lógicamente que todos los israelitas puedan celebrar continuamente un milagro de Dios Y lógicamente lo conozcan en evidencia Y cada uno tiene su significado Y cada año le dan también su significado Y en cada país también le dan un realce de valores, de principios que ellos consideran importantes Por lo tanto también estuvo el presidente de la república Y también algunos ministros de estado Estamos en imágenes de la ceremonia en el Palacio de la Moneda Es bastante importante sobre todo la función de la integración Que tiene la mesa ampliada en este tipo de actividades Sí, bueno, la relación con el pueblo judío ha sido siempre histórica Y hemos mantenido siempre buenas relaciones Todos entendemos por qué las tenemos Bíblicamente, digamos, nos mandata la palabra Tener buena relación con el pueblo judío Y también estar orando continuamente por ellos Por los israelitas, por, digamos, levantar las manos hacia Jerusalén por oración y todo eso Así que, bueno, es un trabajo que se realiza en relaciones interconfesionales también, interreligiosas Estamos en una mesa de trabajo junto a, digamos, a la comunidad judía Para llevar adelante los cambios propuestos a la ley 19.038 Que es otro tema que se está llevando adelante Pero esto también, hay que decirlo, es una fiesta para los judíos Ellos lo han venido instalando a través del tiempo Con una celebración bastante creciente y abundante De muchas personalidades De hecho, cada ministro o ministros invitados Casi todos encendieron una vela Junto con un grupo de personas que representan, digamos, el concepto Por decir así, la libertad Y mucha gente que ha luchado por la libertad estuvo presente ahí O por la justicia, o por la solidaridad O por otros conceptos que se plantean como el caso de la democracia Y estuvieron, digamos, algunos ministros ahí también encendiendo las velas Es interesante verlos, como todos tuvieron que usar la kipak Que es este símbolo de autoridad que usan los... El hombre en el judaísmo ¿Puedo explicarle un poquito a nuestro televidente por qué se la puso el presidente? ¿Por qué usted también la usó? Sí, bueno, un poco para justamente identificarnos con la realidad de la fiesta Con el pueblo judío Y la kipak significa que nosotros tenemos un cierto nivel de autoridad también O sea, nuestro funcionamiento, nuestra realidad del ser humano Funciona hasta nuestra cabeza Y ahí, es por eso, de ahí para arriba es cosa de Dios O sea, de ahí, digamos, nosotros no tenemos mayor incumbencia Nos incumbe solamente lo terrenal, lo humano, lo posible Pero de ahí hacia arriba actúa Dios Esa es por eso, digamos, la kipak que se ocupa Y interpreta también el sentimiento judío Hablando de lo terrenal, hablando de lo contingente ¿Qué avances ha tenido durante el último tiempo la ley de culto? Bueno, todos sabemos que en el anterior gobierno se incluyó una reforma A la ley 19.638, la llamada ley de culto Y en estos momentos se está reformulando o replanteando Algunos conceptos que nos parecen interesantes de que se incluyan Y que también se socialice de mejor manera lo que fue el proceso anterior Así que ya llevamos entre tres o cuatro reuniones Con una diversidad de entidades cristianas También evangélicas, pero también a la vez religiosas De hecho, están incluidas una diversidad de otras religiones Para llevar adelante los cambios que se van a sustentar Nos dijeron de aquí a enero Se va a enchar con una nueva propuesta De una, digamos, de una ley Que definitivamente pueda ser percibida y aceptada por todos los creos ¡Gracias! ¡Gracias!